Hola a todos chavales soy Speer23 Estamos en Minecraft Autista World y bueno antes de empezar a jugar voy a pausar esto y os tengo que explicar una cosilla vamos a ver, ayer grabé un capítulo de Autista World pero salió tan jodidamente mal como que morí dos veces por culpa de dos creepers distintos de estos ninjas que estás picando tienes todo iluminado y cuando llegan por detrás hacen y tu dices muy bien eso es uno de los problemas por lo que he tenido que moverme de sitio no muy lejos de donde estaba mi anterior casa porque ya estaba hasta los huevos la segunda vez me he movido de sitio y he empezado otra vez desde cero y podía haber subido ese episodio así veis como muero y tal pero repasandolo es que no se lo he grabado de puta pena o sea lo que viene a ser mal 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 no lo siguiente y digo joder no puedo subir esto porque vale que yo sea tal en minecraft pero si encima lo lo grabo mal pues no paso olímpicamente y bueno había llegado hasta aquí he encontrado un poco de hierro un poco de madera algo de carne, cobre, tin una espadica voy a bajar el volumen de las arañas de mierda y nada nos habíamos quedado aquí porque iba a bajar iba a agitañar todo esto primero y ahora cuando salga os enseño donde tengo la casa es más grande que la anterior ¿vale? es de madera toda de madera toda de madera porque no tengo todavía arena para hacer un poquito de cristalico y bueno me vais a disculpar pero se va a escuchar creo como un zumbido de fondo ¿vale? yo voy a intentar quitarlo con con Sony Vegas o con el programa que renderice este vídeo voy a intentar quitar el ruido de fondo porque la verdad es muy molesto y no tengo ni puta idea a que se debe esto así que no sé no sé lo que haremos ya he cogido todo eso fuera de diario joder macho joder macho hermano primo es de noche todavía vamos a coger este amber de aquí vale vamos a ver como sigo por aquí ay míralo hijo de salió bueno si tengo una gran mega fuente de petróleo al lado pero que yo no sabía que bajaba por aquí la verdad joder cuánto petróleo chico madre mía my god aquí hay carbón vale vamos a coger este carbón de aquí aquel no porque está en medio de una maldita corriente yo odio las corrientes y es imposible de picar en las putas corrientes a ver más cosas que os conté en el anterior vídeo eh todavía no sé voy a hacer algo por para celebrar estos días festivos como son navidad noche buena noche vieja y su puta madre haré algo no sé si actualizaré la versión de minecraft para utilizar los juegos artificiales o haré un video blog o no lo sé o no lo tengo muy claro lo haré a partir del lunes vale este vídeo probablemente lo veais hoy viernes entonces ya sabéis a partir del lunes bueno este fin de semana pensaré que hacer pero a partir del lunes lo grabaré entonces lo subiré probablemente lo que vaya a hacer probablemente lo suba justo el 25 o el 24 o el 26 no sé me lo tengo que pensar a lo mejor mezclo un poquito de todo a lo mejor al final no hago nada y subo un capítulo normal como siempre es lo menos probable vale pero que no sé puede ser puede ser a lo mejor yo que sé tengo unos di tan malo no puedo grabar bien o lo que sea todo puede pasar pero que mi idea es hacer algo especial para navidades y tal para estas fiestas y bueno como veis no estoy haciendo muchas cosas solo picar y picar poner antorchas y volver a picar pero estoy en la capa 56 y bajar un poquito podría encontrar redstone que la voy a necesitar y mucho y diamante que joder a ver esto para la maldita quarry para hacer una quarry necesito dos engranajes de diamante que cada engranaje gasta 4 así que 8 y luego un pico de diamante nuevo hoy míralo 8 más 3 es 11 necesito 11 diamantes para hacer una quarry así que tela marinera la de diamantes que tengo bueno estoy jugando yo una partida con los mismos mods pero que estoy jugando yo estoy dedicándole mucho más tiempo la verdad para aprender cositas de zonkrad industrial y todos los mods que tengo instalados y ahí todavía no tengo la quarry vale he encontrado diamantes tengo un pico encantado que es la putísima magia tiene unbreaking 2 eficiencia 3 y fortuna 2 y todavía no tengo la quarry no encontro diamantes suficientes pero bueno cuando la haga no sé a lo mejor en algún momento eh os enseño algún capítulo enseñando mi mundo que vamos tampoco hay que esté muy avanzado a lo mejor cuando está más avanzado sí pero mientras tanto voy a subir por las putas corrientes tío la virja que puto ascazo bien pequeña langosta no entonces ya como cuando esté arriba tío si me llevan las corrientes no me jodas subo mañana vamos ah bien no me voy a comer porque es tontería gastar un chuletón aunque tenga 34 y un huevo de vacas y cerdos al lado es tontería gastar un chuletón para muslito y medio vale vale pues parece que no me queda otra que bajar ay 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 que lagazo hostia con lag tú por ahí hay hierrete el hierrete se coge ah vale mmm subo todo eso por uno de hierro el cobre lo voy a dejar porque hay cobre ay no pero eso me lo voy a coger y ese sale este este cristalico también debería cogerlo esta capa 55 joder estoy muy alto tío vale los cristalitos juntos bien hola 3 que bueno que bueno eh que bueno que viniste cristalito que bueno que viniste pibe eh vamonos vamonos con los hierros ole ya vamos a ver ah esta si es que de la la hostia que hay eh hay hierro veo hierro si veo hierro pues nada vamos para abajo miralo vale vale quiero ver tengo algo más debajo del hierro si hola hierro vale luz fuego destrucción joder esos ruidos de laverno no me gustan nada tío vale debería y ahora lo tengo que comer porque si no no regenero vida con las antorchitas más con las antorchitas más tengo unas pocas más que no falten que carbón hay vale lava motherfucker vamos a coger este team nada más porque ya es que no hay también huevo de atrás eh ha caigas a la lava a ver que se tercia por aquí vamos a coger esto hay la virgen eh quien ah coño joder puedes ir más armado por favor vale eh capa 22 uff si bajara un poquito un poquito nada más y no sé probablemente como si hasta los huevos de estas cuevas y morir por culpa míralo espérate vamos a ir a por él como unos bosses en aquí macho ay 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 pero joder no sé no sé no sé no sé malo 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 joder dos que estos me calientan chacho que no tengo armadura mira lo otro pero serán desgraciados joder por ir por aquí sin armadura tío es muy peligroso debería dar media vuelta en verdad con lo que tengo pero es que... vamos a coger este orito bueno bueno vamos a poner aquí una luz debería iluminar todo mírala joder que asco me dan las arañas una madre para aquí uraño para mí uraño para mí oro para mí hierro para mí sino es cobre... es cobre... o... 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 eso tío ... hay... 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 أي... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hija de puta! Vale, capa 21. Joder, hay que bajar un poco más. Todavía. ¡Coño! Fuera. ¡Fuerita! Vale, ahí lava. Voy a ver, ya. Vale. Sí. Vale, vamos a ir por aquí. Cogiendo todo lo que pueda. Sin asumir demasiados riesgos. Vale, escucho un zombie por mi izquierda. ¡Ay, míralo! ¿Pero que te mueras, mamón? No quiero nada contigo. No me interesa lo que me vendes. No quiero testigos de Jehová. Coño. Vamos. ¡Ay, no! Mi pesadilla. Y se ha cargado un esqueleto. ¡Olé! ¡Ay, Rufián, que te he visto! Un poquito de cobre amarilla. Joder. Joder. Mira, el estaño también, tío. Que voy a necesitar estaño. Madre mía, pero... Madre mía, pero... ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno vive! ¡Joder! ¡Qué puta beta de hierro más rara, tío! No sé si coger todo este carbón. Bueno, es a niveles aquí y al cabo, ¿no? ¡Qué hostia que me he metido, coño! Bueno, me vas a perdonar. Tengo un poquito de hipo. ¡Ah, hay más carbón! ¡Qué bien! Como no tengo apenas carbón... Pero como voy a utilizar un huevo para... fundir todo lo que tengo... Pues me viene bien cogerlo, la verdad. No debería de hacerle asco. Además de que, joder, son niveles gratis. Ahora en breve sonará la peluquería de que llegue al nivel 15. Ahí está. Ya ha sonado. Y el último pico ya lo vamos a cuidar un poquito más. Voy a ir a coger todo, todo, todo. Fuera corriente. Capa 17. Por aquí ya podría encontrar diamante. ¡Pero no! ¡Encuentro tin! Lo mismo que el diamante, no me jodas. Me voy a ir... Voy a ir... A ver, ¿por dónde? Estoy escuchando algo. Hola, ¿qué tal? Aquí Salvador Raya comentando... Y ahí hay un creeper. Lo voy a matar para evitarme sustos. Ven aquí, hijo de puta. Ven aquí. ¡Boom! Ven, ven tú también, anda. Lo estás deseando. Te voy a dar mambo ya a ti, pero vamos. No me va a volver a matar un puto creeper en su jodida vida. Y ahora muero por un creeper. Ya verás. No importa, que eres malo. Sí. Míralo. ¡No! ¡Deja mi entorcha, cabrón! ¡Moroso! No, coño. Soy un temerario. Bueno, y si realmente hace falta me fabrico aquí rápidamente una mesa de crafteo y me hago otro pico de hierro y voy a tomar por el culo. Ojo, mira, paso de coger todo eso, tío. Es que hay que bajar mucho. ¡Uh! ¡Qué malo es! ¡Qué malo es! Joder. Eres el esqueleto más paralítico que he visto en mi vida, macho. Tremendo. Estoy aquí. Y bien, hierro. Me quiero hacer la puta equipación completa de hierro ya. Oh, bien, más bajada. Fantasmagórico. Vamos a ir por aquí a ver qué hay. Hay uranio. Que esto para la central nuclear. Y pocos usos más, tiene la verdad. Hola, Batman. ¿Qué tal? De hecho, mirad lo que vamos a hacer. En la próxima... Eh? Joder. Tío, no voy a encontrar diamantes. Tiene la capa 18. Joder, debería de haber. Por aquí, ya venida. Por aquí, ya venida. Por aquí, ya venida. Vamos a coger esto. Aunque pueda conseguir todo lo que quiera. Pero bueno, ya que estamos por aquí, lo cogemos. Mira, mi casa está ahí. Si la veis en el mapa, estoy mirando justamente hacia ella. Porque en verdad, en la mina en la que estoy, está bastante cerca de casa. Entonces, no... No me he tenido que ir muy... A ver, aquí había el agua, no. Pero aquí ya ha venido, ¿verdad? Tiene toda la pintaza. Voy a coger esto. A ver si con algo de suerte, estando en la capa 14, hay un diamante cerca. Y si no, vamos a ir para casita. Que llevo cosas encima. Muchas cosas. Mira, vamos a gastar. Nada. Que no va a haber diamante, ¿no? Joder. Que inteligente soy, hostia. Que no va a haber un puto diamante aquí para el tito speeder. Y cuando digo uno, digo varios, por favor. Sigamos picando capa 14. Joder, que es la buena. Para encontrarlos. Venga. Venga. Suéltame tu diamante, puta. Mira, redstone. Tampoco me quejo, fíjate. No le voy a hacer ascos. Pero si hay redstone, tiene que haber diamante. Hierro. Bueno. Aceptamos hierro por animal de compañía. Venga. Vale, esto me da quicksilver, pero el quicksilver es fácil de conseguir. Así que, venga bien. No voy a coger todas las cosas esas que me encuentre. Porque ya veis, hay plantas en el desierto que dan quicksilver directamente. Finalmente. Así que nada. En busca del diamantito perdido. No. 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 ay señor no va a haber aquí un puto diamante al final me instalo el xray mod y ya verás tú que risa tengo cuánto hierro ya tío 64 y 14 madre mía pero bien bien así me hago un horno de hierro varios hornos de hierro maceradoras bien 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 me gusta me gusta tener hierro si y este pico se me va a romper en nada míralo pues nada nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos ajá sí sí no tengo que encontrarme las antorchas por la izquierda por aquí por aquí por aquí hay que subir ay gilipollas serás tonto que mueres si me atacan mueres coño no te cabe en la cabeza si me atacan mueres coño tío ay mírala la hija de puta puta araña ninja tío como las odio ay no tengo no tengo mi pico no a la izquierda venga un abrazo tío joder si si perdón ya había venido esto capaz eso es timbre apacito apacito que esto pinta bien vamos a ver vamos a ver que aquí vamos a montar nosotros un pequeño campamento hombre que si lo montamos a ver este yerrete con esto suficiente ay dios mío ya veis que si lo montamos vamos a enterrar aquí vale bien vale bien bueno pues aquí esto y aquí vale si hay lava hay cosas buenas esto vamos a tirar esto vamos a tirar esto vale joder joder tengo un pequeño retraso bastante considerable ahí y aquí venga tú te has dale joder dos picos solo tengo para uno cacota cacota grande para tu cara yo debería haber enterrado la cravilla esta también casi no pero no tengo hierro suficiente todavía hay hay míralo no hijo de puta tío ni me preguntéis como coño lo he visto ni me lo preguntéis madre de dios jodidos ninjas de la noche otra espada bueno voy a coger este yarrito de eso perdón el carboncillo que hay aquí pero no 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 necesito hueco para por si encuentro diamantes y tal coger el hierro puede haber más hierro tío madre mía también necesito el lápiz lazuli no nuestra necesito realmente la quiero yo para ponerla en un cuadro claro porque aquí las cosas se hacen con glamour a ver pechera for me bien tiramos los huesos esto lo voy a tirar míralo tío me cago en tu puta calavera hijo de puta madre mía tío madre mía hay gente una gangrena cabrón creep hijo puta con cuatro me puedo hacer las zapatillas ya tengo algo de protección tío comédita tengo hay que bien hay que ir para abajo es donde hay que ir ¿no? sí exacto aquí serio tío o sea me he esperado tanto tiempo para un poco de redstone todo es ya con la redstone me juego la puta vida por un poco de redstone muy bien que no cabe es hombre que si vas a caber hombre que si cabe redstone no logro decir su estilo diamante tío vamos a ir para allá no a lo mejor con algo de suerte por aquí bordeando esto doy de encuentro diamante me cago a ver tengo el puto si pulsado estima asquerosa voy a pasar voy a pasar de ti lo siento voy a meter voy a meter un cubo más para acá tío porque tengo miedo tengo mucho miedo quiero bordear esta piscina quiero bordear esta piscina voy a meter un cubo voy a meter un cubo vale que charge de estos fuerita se han quemado todos no muy bien vale quiero llegar ahí vamos a ver pintaré vale ahora me siento completamente seguro ay no tío hija puta la mierda esta en serio ay la virgen que susto me ha pegado ya gracias solo quiero coger mi oro por favor y ya no molesto más lo prometo incluso te puedes caer si quieres ahora sigamos bordeando me he encontrado un poco de oro no está bien está bien hombre vale el quicksilver le van a dar por el culo tú podría ser un poco más verde vamos así como consejo y llamarte diamante y venir para mi borcillo de gitanaco por la experiencia joder me lo estoy jugando me lo estoy jugando mucho mucho no por aquí es es un creeper que se estaba quemando creo eso es una imprudencia de la hostia vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si 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 tú 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 intenta venir hacia mí por la vista hay el agua vale vamos a ver te voy a quemar a ti y a ti y a ti vale no me tengáis no me lo tengáis en cuenta y a ti y a ti incluso pero no me lo tengáis en cuenta que como vosotras hay muchas pero diamantes hay poquitos poquitos y me he rodeado toda la el agua esta tío para encontrar cero diamantes no me lo he podido jugar más cero diamantes tío madre estoy en la puta capa 12 tío joder aunque sea un escupinajo de diamantes tío vamos a ver esto por aquí por arriba todo lo que hay nada nada nos vamos para casa vamos para casa y bueno cuando esté cerca volvemos chavales hasta ahora bueno vamos a ver os cuento he salido he salido he salido por aquí me he encontrado una rabina me he encontrado su puta madre no me he querido parar nada he salido por una cueva no sé a ver si puedo salir por aquí voy a coger las shards estas es lo único que realmente me interesa hay aquí ahora tengo así que vamos a ver si subiendo para arriba es que me voy a quedar sin pico otra vez tío joder parece que no hay subida no pues nada sigamos escalando pero desde un poco más arriba ala desde aquí volvemos cuando termine chavales vale hasta ahora libertad joder en verdad faltaba poco tío pero madre mía vale no me digas vale mira ahí está mi casa vale joder he bajado por aquí por una mierda de estas creo no sé a ver vamos a casita no es que no tengo nada tío realmente tengo no hay menos tengo cerdos cerca de casa esto y dos hornos y una L en la pared y aquí pues eso vamos a ver esto 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 vamos a ver vamos a ver vamos por parte como dijo descuartizador vale esto es charcoal todo este hierrito aquí silver ore que se queme la charcoal voy a hacer un horno más hecho no yo espero voy a hacer ya hornos eléctricos hornos eléctricos no coño que la mitad de la mitad vale bueno lo dejamos aquí en el siguiente capítulo ya con más cosas más interesantes vale hasta luego chau chau